Este es un nuevo 2014 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados y aire acondicionado. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.